y al parecer se filtraron los juegos que estarán disponibles para playstation plus essentials en el próximo mes de enero del 2023 gracias a la publicación de bill bill kuhn en deal labs que tienen muchos meses adelantando los juegos que estarán disponibles antes del anuncio oficial y empezaremos con este juego indie de aventura llamado action verse 2 el cual la segunda parte del aclamado título action verse 1 obviamente donde exploraremos un mundo alternativo similar a la tierra repleto de ruinas de antiguas civilizaciones con una avanzada tecnología este título es para un solo jugador por lo que no cuenta con multiplayer y fue lanzado en 2021 estará disponible tanto su versión de playstation 4 como la versión de playstation 5 así que si te gustan las aventuras indie tipo metrolvania seguramente la pasarás muy bien con action verse 2 el siguiente título que vendrá disponible a partir del 3 de enero del 2023 es fallout 76 el cual es un videojuego de rol de acción desarrollado por bethesda lanzado originalmente el 14 de noviembre del 2018 de manera muy desastrosa ya que estaba lleno de problemas y la gente sentía que un mundo muy vacío lo bueno es que hoy en día el juego ha mejorado bastante según he visto además de que los desarrolladores han estado sacando actualizaciones continuamente para hacerlo más relevante por lo que hoy en día este título está más vivo que nunca hay que mencionar que este juego es principalmente un título de rol multijugador masivo en línea y si no me equivoco no cuenta con una campaña en solitario como tal esta es la principal diferencia de este título de fallout y dejé lo mejor para el final por lo menos en mi opinión ya que este juego me gusta mucho y es el de star wars jedi fallen order el cual salió en noviembre del 2019 por lo que ya tiene algunos años este título de acción y aventura es una campaña para un solo jugador así que no esperes jugarlo en línea con amigos y el cual obviamente está ambientado en el universo de star wars la trama se sitúa entre el episodio 3 la venganza de los id y el episodio 4 una nueva esperanza y lo mejor de todo es que no ocupa ser fanático o tener mucho conocimiento de la saga de la guerra de las galaxias para disfrutar de este título la verdad es que yo soy muy ajeno a lo que es star wars o la guerra de las galaxias y aún así me encantan los videojuegos de esta serie y experiencias que son fáciles de entender todo lo que está pasando en contexto además hay que recordar que próximamente está a punto de salir la segunda parte y continuación de esta gran aventura recuerda que estos títulos los podrás bajar a partir del primer martes de enero el cual es el martes 3 del 2023 porque este año ya se acabó déjame saber cuál de estos tres títulos te interesa más en lo personal por lo menos creo que action verse sería que jugaría de estos ya que los demás los he probado y por lo menos fallout 76 no fue lo que esperaba pero si tengo platinado jedi fall en orden porque la verdad es muy buen juego además que viene incluida la versión tanto de playstation 4 como la de playstation 5 por lo que si tienes esta consola de nueva generación vas a obtener la mejor versión de todas déjame saber qué te pareció este vídeo compártelo para que más personas sepan que es lo que viene el próximo mes regálame tu buen like que eso ayuda muchísimo al canal yo soy blach y nos vemos y y y y y